¿Por qué deberías cocinar avena en el microondas? ¿Por qué existe la controversia sobre la avena? Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy abordaremos un tema candente en la comunidad de la salud, la controversia en torno a la avena. ¿Es realmente tan buena para ti como la gente dice? ¿Y cómo puede el microondas resolver los problemas? Quédate para descubrir por qué calentar la avena en el microondas puede cambiar las reglas del juego para tu salud. Antes de compartir más de esta valiosa información, tómate un momento para ayudar al canal compartiendo, dando me gusta y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. No tiene ningún costo para ti. Somos conscientes de que el 90% de los espectadores no se suscriben, por favor hazlo. La avena suele ser alabada por sus beneficios para la salud, pero hay mucho debate sobre si es realmente beneficiosa. Analicemos la controversia y veamos cómo calentar la avena en el microondas puede marcar la diferencia. Uno de los principales problemas de la avena es su contenido de ácido fítico. El ácido fítico puede unirse a minerales esenciales como el hierro, el zinc y el calcio, lo que hace que sean menos absorbables para el cuerpo. Los críticos sostienen que esto puede provocar deficiencias minerales. Sin embargo, calentar la avena en el microondas ayuda a reducir el contenido de ácido fítico, lo que permite que el cuerpo absorba mejor estos minerales cruciales. Esto significa que obtienes más nutrición de cada bocado, lo que favorece tu salud y bienestar general. Otra preocupación es la presencia de aflatoxinas, compuestos tóxicos que a veces pueden contaminar la avena debido al moho. Estas toxinas son un grave riesgo para la salud, pero el uso del microondas puede reducir significativamente sus niveles, lo que hace que la avena sea más segura para el consumo. También está el tema de la digestibilidad. A algunas personas les resulta difícil digerir la avena debido a sus almidones complejos. Cocinar la avena en el microondas ayuda a descomponer estos almidones, lo que la hace más fácil de digerir. Esto es particularmente beneficioso para quienes tienen estómagos sensibles o problemas digestivos. Una digestión más fácil significa que el cuerpo puede absorber rápidamente los nutrientes y aprovecharlos. Y no olvidemos la conexión entre el intestino y el cerebro. La fibra de la avena favorece un microbioma intestinal saludable, que es fundamental para la salud del cerebro. Un intestino feliz significa un cerebro feliz. Al comenzar el día con avena calentada en microondas, no solo estás alimentando tu cuerpo, sino que también estás mejorando tu claridad mental y tu estado de ánimo. Entonces, la próxima vez que prepares avena real que no sea instantánea, considera calentarla en el microondas para obtener un desayuno rápido, nutritivo y saludable. Este vídeo fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a medicareselfenroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Su socio de confianza en las inscripciones a Medicare. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para obtener más consejos de salud y recetas deliciosas. Y si tienes alguna receta o cobertura de avena favorita, compártela en los comentarios a continuación. Gracias por vernos y hasta la próxima.